El actor y cantante mexicano Ernesto D'Alessio, hijo de Lupita D'Alessio, levanta suspiros en redes sociales luego de publicar en ellas una comprometedora instantánea. Ernesto D'Alessio publica una fotografía de él en la que muestra que tiene un cuerpo escultural. Y sus fans, encantadas. D'Alessio es muy disciplinado en su dieta y ejercicio, y como muestra, el cuerpo que tiene. El hijo de La Leona Dormida, levanta suspiros entre sus fans con su abdomen de lavadero. Jorge actualmente se desempeña como encargado de la Comisión del Deporte de la Cámara de Diputados, y es empresario, pero se da tiempo para mantenerse bien físicamente y así lo presume en sus redes. Respecto a su cargo en la Comisión del Deporte, el actor ha escrito en su Twitter, El deporte salvó mi vida, el deporte es importantísimo para la formación física, mental, emocional y social de un país. No cuentan con un político, cuentan con un aliado, un ciudadano que anhela lo mejor para México. Ernesto Alonso Vargas Contreras es el nombre completo del artista, quien es originario de Ciudad de México. 6 de marzo de 1977, es un cantante y actor, hijo de la cantante y actriz Lupita D'Alessio y del actor y cantante ya fallecido Jorge Vargas, así como hermano de Jorge D'Alessio, cantante y fundador del grupo musical Matute. Según información en su biografía, su carrera empezó en la década de 1990, que entre sus temas musicales más conocidos se encuentran Te voy a dejar en libertad, con el alma en un cajón, hace un minuto, y, sálvame, entre otros. Fue parte integrante también del grupo D'Alessio, creación surgida de una telenovela. En esta nota. ¡Suscríbete al canal!